Este es un resumen de algunos sucesos nada favorables para el Imperio del Hombre en el lore actual. Además, aquí también se deja las cosas claras sobre la escala verdaderamente colosal de la derrota que acaba de sufrir el Imperio de la Humanidad. Aquí se enfrentan Angron, los Devoradores de Mundos y el caos contra la Cuarta Flota de la Cruzada Indómitus. Bueno, en sí Abaddon y Bastor quieren un fragmento clave de una luna que es una fortaleza imperial. Un inquisidor había descubierto una baliza psíquica de arqueotecnología en este lugar. Entonces, buscó ayuda y se asoció con el maestro de la Cuarta Flota de la Cruzada Indómitus. Fue así que decidieron fortificarla y convertirla en la pieza central para el contraataque a través del vasto espacio. A ver, esto se supone que debería haber funcionado, pero las cosas simplemente comenzaron a ponerse realmente de mal en peor. Ya que esta baliza tiene la función de reflejar la luz del Astronomicon, ya que es de gran ayuda para las naves imperiales y los psíquicos del Imperio. Pero también sirve para quemar la mente de Angron en la disformidad. Es por eso que Angron fue a destruir y matar todo lo que se encuentra en este lugar con toda su furia. Además, Abaddon ha patrocinado este ataque, por lo que viene una flota enorme del caos junto a Angron. Su núcleo está formado por un ejército de devoradores semundos del tamaño de una legión. Es decir, sus hijos aún todavía siguen a Angron. Esto no es que le importe, aunque nota que Khan el traidor es parte de este ejército. Bueno, la batalla que se dio es realmente enorme y totalmente devastadora para el Imperio. Ya que cientos y cientos de naves fueron destruidas. Angron simplemente vuela a través del espacio destruyendo naves por sí solo como si fueran juguetes. Primaris de muchos capítulos incluidos los cicatrices blancas, ultramarines, manos de hierro, puños imperiales, además de ejércitos completos de hermanas de batalla, adeptus mecanicus, guardias imperiales, la armada imperial junto con la inquisición y una fuerza de ataque de caballeros grises, lanzan cantidades de ataques de pura destrucción que matarían gran parte de la horda de Angron. Pero esto aún no es suficiente. El caos y Angron se han vuelto imparables. La inquisición usó el faro como una poderosa arma antidemonios. Esto evita que la gran mayoría de los demonios de Khorne se materialicen en el espacio real. Pero realmente la ira de Angron es tan intensa que no es para nada suficiente. Además, su recuento de muertes es tan enorme que pueden llegar a ser su sombra por la fuerza y la matanza de su ira. También convocó a su propia guardia personal de ocho grandes demonios. Y nada de lo que intenta el imperio parece lograr detenerlo. Al final, el poder total del faro, los ritos de destierro más poderosos de la inquisición y el poder total de treinta caballeros grises pusieron a prueba a Angron. Pero aún así demostró ser imparable hasta el final. El capitán de los caballeros grises fue cortado en dos por el hacha de Angron y le dio al faro un golpe mortal en señal de triunfo. Y luego superó algo peor que nadie se lo esperaba. El mismo Khorne se levantó de su trono de calaveras y blandió su espada mataestrellas. Canalizó ese golpe a través de los campeones más importantes y golpeó con el poder de un verdadero dios. 2. Esto tuvo varias consecuencias terribles. 1. La luna entera se hizo pedazos y todo lo que estaba dentro murió al instante. Varios miles de millones de vidas se perdieron. 2. Angron regresó a la disformidad y por un breve instante estuvo en paz. Sin rabia y sin clavos, percibía el universo como lo hacía Khorne. Se preguntó si finalmente podría dejar de existir y descansar. Luego se materializó en otro mundo, en otra guerra. Soldados imperiales frente a él, sus armas en mano y los clavos en su cerebro y gritó ¡Sangre para el dios de la sangre! 3. Khorne golpeó todo el sistema estelar con una maldición del asesinato. Todos los guerreros imperiales que quedaron en el sistema, varios billones de guardias imperiales se corrompieron instantáneamente y se convirtieron en adoradores de Khorne. La armada, los guardias imperiales, hermanas de batalla, primaris, adeptus mecánicus, titanes, naves, sacerdotes e incluso la inquisición se volvieron sirvientes de Khorne instantáneamente. Todos se volvieron totalmente locos y se convirtieron en carniceros adoradores del dios de la guerra. Solo la guardia custodia, los caballeros grises y las hermanas del silencio resultaron inmunes. Solo ellos. 4. Aquí es donde se pone todo realmente peor. El faro había conectado y había potenciado a toda la cuarta flota de la cruzada. Y ahora, se convirtió en un vector de infección para la venganza de Khorne. Toda la cuarta flota se perdió. Toda una flota de la cruzada de Indómitus, el ejército completamente gigantesco de un podrío militar casi abrumador, incluso rivalizando con las legiones de antaño, en tonelaje y potencia de fuego. El imperio solo tiene entre 10 y 20 de ellos en total. Y cayó. En total, se declaró ex comunión traitoris. Entonces, Khorne ganó miles de nuevas partidas de guerra formadas por primaris, hermanas de batalla, adeptus mecánicus, etc. En algún lugar, entre el 1 y 5% de la fuerza militar activa total del Imperio de la Humanidad se perdió y se corrompió de un solo golpe del dios de la guerra. Khorne demostró su superioridad piadosa a lo grande. Angrón demostró ser imparable. No hay nadie que hasta ahora lo pueda vencer. Khorne, casi sin ayuda, abordó el buque Insignia Imperial, mató a la Guardia de Honor de los Ultramarines y tomó la cabeza del maestro de la flota. Abaddon y Bastor obtuvieron su fragmento de llave. El caos literalmente ganó a lo grande. El Imperio perdió a lo grande desde la caída de Cadia. Quedó completamente destrozado. Ahora, ¿qué es lo que piensan que va a suceder? Por mi parte, pienso que tendrán que regresar y revivir algunos primarcas obligatoriamente.